¡Eso! Hoy nos vamos a tomar fotos siguiendo las huellas de los colonos austro-alemanes que fundaron Oxapampa. Segundo día de viaje, vamos a revisar nuestras fotos. Ya saben, su próximo destino, Oxapampa, no solo hay esto, hay muchísimo más. Y ahora continúa nuestra aventura por la selva. Y como siempre, ¡estamos listos! ¡Muy bien! ¡Saludos! Si a ustedes les gusta la aventura, encontrarse con la naturaleza y desconectarse de la ciudad, este es el lugar. ¡Panasonic!